El acontecimiento que hoy conmemora la Iglesia tiene gran trascendencia en la implantación del Reino de Cristo, es la coronación de la obra de Cristo, es la promulgación de la nueva ley enviada por el Hijo de Dios y en esto tiene relación con la promulgación del decálogo en el Antiguo Testamento. Ambos sucesos tuvieron lugar en el mismo día. Moisés les había pedido al pueblo Israel que por tres días rezara y se purificara y a los tres días Dios le ofrece a Moisés las tablas de la ley. Moisés sube a la cumbre del monte para recibir la ley. Nuestro Señor subió al cielo para enviarnos la ley del Espíritu. En el Sinaíl el monte comenzó a arder y a flampear y algo parecido sucedió en el cenáculo donde estaban reunidos los apóstoles de la Santísima Mía. Entonces, aparecen como llamas de fuego, como lenguas de fuego, porque una luz, perdón, una llama es luz y calor. Y el Espíritu Santo es luz para la inteligencia y calor para el corazón. Movidos por el Espíritu, los apóstoles empezaron a predicar el reino de Dios con esta ciencia divina. Pedro dio pruebas de la divinidad de nuestro Señor y ese día mismo se convirtieron en casa sin cubrir personas. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo sendió el amor en el corazón. El amor es fortalecido. Los apóstoles habían sido cobardes y después se enfrentarían con todos los poderes judíos y romanos. Antes solo serían capaces de, no serían capaces de saludar y después se lanzarían a la conquista del mundo del techo. Antes tenían miedo de sufrir, después abrazaron el sufrimiento y el maldito. Cristo nos venció para todos, el Espíritu Santo. Y nosotros lo recibimos en el bautismo. El primer exorcismo que el sacerdote realiza, en el que va a ser bautizado, dice, yo te conjuro a ti, Espíritu humildo, que quiera que sea, en nombre de Dios Padre, con mi potente, en nombre de Jesús, Cristo, su Hijo, Señor, y en virtud del Espíritu Santo, para que te apartes de esta creatura de Dios, para que sea hecha templo de Dios vivo y en Él habite el Espíritu Santo. Desde ese momento, el Espíritu Santo lleva a posesión del alma para siempre, a menos que el hombre en su libertad arroje afuera del Espíritu Santo por el pecado. Entonces, los efectos que produjo el Espíritu Santo en los apóstoles, son los mismos que hoy necesitamos en las vidas de cada uno de nosotros. Porque como decía, básicamente los hombres necesitamos de cosas para vivir bien, el conocimiento y el conocimiento y el poder, o la ciencia y la fortaleza. Si nos damos cuenta, la característica principal de hoy entre los católicos es la ignorancia y la debilidad, dos cosas opuestas a la fortaleza y el conocimiento. Hoy, como nunca antes, los católicos sabemos menos de la fe católica y tenemos menos fortaleza para defenderla o vivir. Entonces, necesitamos el don de la ciencia del purismo santo y el don de la ciencia. Ahí tenemos el caso de Santa Teresa de Jesús y de San Ignacio de Royón. Ninguno lo va a estudiar en teología. Santa Teresa fue declarada doctora de la Iglesia por la ciencia del Espíritu Santo que adquirió. Y San Ignacio de Royón, a los pocos meses de convertirse, escribió el libro de los ejercicios espirituales. ¿Verdad? 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 Que es el medio de santificación más importante que existe en la Iglesia, los ejercicios de sanificación. Entonces, todos los hombres somos débiles. Somos hechos de barro, de alesnable, con inclinaciones perversas al pecado. Los santos no tuvieron una naturaleza distinta a la nuestra. Sin embargo, persistieron en las tentaciones más fuertes y practicaron la virtud de ese grado heroico y santificaron su vida en el martirio por ser fieles a Dios. A nosotros nos faltan estas dos cosas, el conocimiento y la fortaleza. Entonces, ¿cómo atendernos o cómo correspondernos nosotros a las aspiraciones del Espíritu Santo? Cada cuando le invocamos o nos dejamos guiar por él. Hoy, en la fiesta de Tentecostés, eso podríamos hacer. Pedirle a Dios la gracia de seguir conociendo a Jesús. Señor, y una vez conocida, promoverla, defenderla, sin miedo, sin coberturas, sin debilidades. Nombre del Padre del Espíritu Santo.